Bueno, ahora vámonos con Alessandra Rosaldo. Fíjate que ahorita que te estaba platicando que Ari Boroboy estuvo en Pinky Promise con Carlita Díaz, pues también estuvo Alessandra Rosaldo, porque Alessandra se une al 90s Pop Tour. A finales de este mes arranca la nueva etapa de este show y va a estar Sentidos Opuestos. Va a estar Anato Roja también, que dicen que están fascinados porque todos los de ahí admiran a Anato Roja. O sea, para ellos. Es como la maestra, ¿no? Sí, pues sí lo es, ¿no? Cantar con la vocalista de Mecano, wow. Y entonces Alessandra cuenta de que anduvo con el temerario mayor, Adolfo Ángel, que Adolfo pues hace cuenta era así como lo que ahorita decíamos de Yolanda, era seductor, ¿no? Era un conquistador, un don Juan, pues la conquistó. Ella, ella era menor, ¿no? Ella era menor que el temerario como ocho años. Y entonces la conquistó y todo y todo bien, duraron un año y medio, pero dice que se dio cuenta que la relación ya había terminado por una revista, porque abrió una revista y lo ve que ya anda con Chantal Andere. Entonces cuando abre la revista dice, mira, yo creyendo que todavía andábamos. Y ya no. Y ya no. Ya andaba con Chantal. Ya tenía relación con Chantal y ahí fue, o sea, ni siquiera fue de despedida, fue de el clásico, no eres tú, soy yo, esto no está funcionando. No, abrió la revista y lo vio con una nueva mujer. ¿Cómo ves? Pues al buen entendor, pocas palabras, dijo el temerario, ¿no? Pero que así les pasaba a todas. Todas las que andaban con el temerario. Ajá. Bueno, no creo que a Verónica. Yo quiero creer que no. Quiero creer que a Verónica Castro no le pasó así, ¿no? Porque imagínate abrir la revista y enterarte, pero entonces a lo mejor a las demás, que no eran tan importantes, ¿no? Pues sí, les pasó, que se enteraban así, dice Alessandra. Pues era un Don Juan, ¿no? Sí, las tenían las más bonitas, ¿no? Pues imagínate Verónica Castro, Alessandra, Chantal, que con este, que Alessandra también, ¿sabes qué contó en la entrevista? Que ella fue corista de Lucero. ¿Quién? Alessandra. Alessandra Rosaldo. Ajá, exactamente. Que fue corista de Lucero. Y que fueron varios años. Y luego ya después, pues el productor que era este Miguel Blasco, los unió a Chacho y a ella. ¿Cómo lo ven? Así las cosas. Así las cosas. Dice... Yo no sé qué le veían, si está bien feo, dice Rosy Martz. Sinceridad ante todo, mi Rosy. Se le... Se le... Me encanta Sacha, dice por acá Gloria Vera. Por dos. ¿Qué? Hola, chico. Bueno, ya es que estoy... Me estás repitiendo, John B. Sí, 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 sí. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? Gaby Kupul dice, el problema con Bobo es que Ari es la imagen de la empresa, pero en realidad él solo es un empleado de su hermano. El mero, mero es el hermano de él. Lo confesó con Adela hace un par de años. Jack. 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 Que también anduvo con la Seguana, dice Marisela. Sí. Eso de el chisme con Chantal. Ya es que hace unos días yo dije que... Que por ahí tengo yo en el recuerdo de que... Que si anduvieron Chantal y... Y el temerario. Y el temerario y hasta los bajaron de un avión por andar enfiestados y haciendo escándalo. Sí, tú lo contaste aquí, sí, sí, es cierto, es cierto, quién sabe qué escándalo, ¿verdad? Porque es que sí, él andaba en la vida loca. La fiesta. Él andaba en la vida loca. Y el chisme con Chantal. ¡Gracias!